Te tengo recontra-vigilada, esas, ¿eh? Te reviento como un puto grano de pus. Porque eso sos, puto pus. Te vigilo, te vigilo, te ando cerquita y vos no te das cuenta, ¿eh? Puto pus. Claro, levanto la cabeza y veo como todo el mundo mirándome así. ¿Por qué? Claro, eso digo yo, ¿por qué me estaba mirando así? Y yo, bueno, y entonces, justo como la persona que estaba ahí, viene directo hacia mí y me dice, perdona, te hemos escuchado todos que te han llamado puto pus. Es que no tienes enganchados bien los cascos. O sea, y yo... Vale. Yo...